Welcome, follow me no managin, me no maninari, please Me no me la sudan esos fashion, me no me la sudan esos gays Me no me la sudan esas modas y la pose que tenéis Y es que no veis el ridículo que hacéis Quieren la fama para entrar en la zona VIP Quieren tener más seguidores que miren su perfil Quieren me gustos en la foto que acaba de subir Con los morritos de Angelina Jolie Me no va, me no va, me no va, me no van a hacerte así Porque eso no quiero yo Racka Moffin desde el barrio con el cast a mi bro Ay, manalayan, pasate ese micrófono Chimbo, mara, 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 come again and see the maroon See the maroon again, see the maroon See the maroon again, see the maroon Ahora todas las niñatas son reinas del dancehall A la que vengas de divas que las ven por el hall Traelo, lo hacemos en one pickie Rude, white, sound, macarreo, Madrid, city, jazz Traelo, dimiti, sound, funny, rhythm Macarran nunca tuvieron swag Traelo, lo hacemos en one pickie Rude, white, sound, macarreo, Madrid, city, jazz Traelo, dimiti, sound, funny, rhythm Macarran nunca tuvieron swag Bajo a la calle y no me empapo de na' ¿Qué cojones ha pasado en el barrio, chaval? Que si selfies, que si pollas, postureo en Instagram Y en la vida real, todos esos, ¿dónde están? En tu garito ya no escucho rap Solamente trap y mierdas por detrás Todos atentos al flash Buscando fans Y no se acuerdan de los noventas Seguimos fieles al rollo de antes Vidas en la red, todos mentiras, un fraude Mucho postureo y ahora todos son calle Pero viven con los papis y les pagan sus chances Yo, rollo macarra con el gym, boma Si salimos por la noche pa' quemar la ciudad Muchos culos, muchas tetas, pero nada de na' 100% underground, no le asuda tu swag Traelo, lo hacemos en One Picky Rootwise a un macarreo, Madrid y DJ Traelo, dimitir sound, band y rhythm Macarran nunca tuvieron swag Traelo, lo hacemos en One Picky Rootwise a un macarreo, Madrid y DJ Traelo, dimitir sound, band y rhythm Macarran nunca tuvieron swag Hay una crisis, es humana y no económica Fiesta de disfraces, de caretas y de hipócritas Hablan de su ego, de su estilo y trayectoria Cuentan una peli que provoca la parodia Ni Nueva York ni California Dicen ser reales, pero son copias de copias Falta de humildad y demasiada gente tóxica Pasan a la práctica y no saben la teórica Díselo, casta, mi friend Dile que lo deje porque ya nadie cree Nadie en lo que dice tiene cabeza ni pies Y por eso yo seré One more, solo uno más en este juego Así que trae, trae, lo hacemos en One One Picky Dame one more, mini, dame with you un pity Yo lo mato a todos con mi lirical misil Para que se vuelvan aquelis, dejen de hacer el RITI RITI, 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 RITI Trae, lo hacemos en One Picky Rude, white, sound, macarreo, Madrid, cinti, yes Trae, lo, timid, sound, funny, rhythm Macarran nunca tuvieron swag Trae, lo, lo hacemos en One Picky Rude, white, sound, macarreo, Madrid, cinti, yes Trae, lo, timid, sound, funny, rhythm Macarran nunca tuvieron swag ¿Qué es lo que está pasando en la cinti, eh? Yes, man Si se lo gasta ¿Qué es lo que está pasando con el rollo, cabrones, eh? Hoy el gasta La rollo macarran siempre Esto es lo que pasa, hijos de puta, eh? Regале en todo el lado Ya lo saben Quiero Ya habla Diva 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 Diva